¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a disfrutar una cumbia! Que hoy esperemos que sea de sagrado y esperemos que se pongan a bailar el Club de Baile Mar de Emociones, Club de Baile Soto de Moricua y toda la gente de San Miguel que ya nos acompaña en este bonito programa. ¡Venga los abogados! ¡Vámonos a bailar! ¡Escúchenlo! 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 ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¿De pancillos cubrosos? ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Y simplemente 100%! ¡Pintación Padilla! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Vaya con mucho sabor, dice para toda mi gente en el destino, hay esa para limón, rica la cumbia, oye que bonito, vaya para el mes, ese mejado. Esas ministres van de emociones, dice, como dice, vaya, 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 vaya ¡Venga, dices! ¡Aquí está para el chiqui y el zambi! ¡Dónde le renza! ¡Y ahora es en Romagna! ¡Es el chiqui no! ¡Sin terror! ¡San Pablo de la Salida! ¡Vamos, papi chiqui compadre! ¡Escuchen los abrazos! ¡Por emociones! ¡Sombradito! ¿Y la Tardomento Manía? ¿Dónde está la Tardomento Manía? ¿Y la Padilla Manía? ¡Sí, cálculo! ¡Sí, cálculo! ¡Sí, cálculo! ¡Sí, cálculo! ¡Estamos trabiendo el primo y el directo para todos ustedes! ¡Simplemente buena música! ¡Simplemente sensación Padilla! ¡Qué maldito! ¡Sí, cálculo! ¡Sí, cálculo! ¡Sí, cálculo! No quiero bailar, eh Este es el de Manamoncia Venga, venga, venga Ay, rey Oye, qué bonito Cámboré, Cámboré, Cámboré Cámboré Venga, no, Cámboré Oye, no más Tú estás vigente ¡Aquí está por allá! ¡Aquí está por allá! ¡Ven los míos! ¡Los ministros! ¡Aquí está por allá! ¡Aquí está por allá! ¡Aquí está por allá! ¡Venga! 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 Sin pasarnos, ya presiones esta noche, venga, dice que dice, ay, ay, esta noche cuando no te esperes, simplemente lo mejor, simplemente, ¿Qué dicen para? Es el quir, ese jamón, el gárgula, el café compadre, ese gárgula, una U de G, un dián de grifos, ¡Sapronzo! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Calla con mucho sabor para Roberto! ¡Y toda la tormentomanía! ¡Calla con mucho sabor para Roberto! ¡Calla con mucho sabor para Roberto! ¡Esa no! ¡Calla con mucho sabor para Roberto! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! Y para la gimnasia Paz, Dios, antes de la gimnasia Paz, Dios, gracias a él, muchas gracias al temado, ya saben, nos vemos allá, en Puerto Rico, marzo, allá están andando tu vida nuevamente, la combinación perfecta, sensación panilla, Paz, Dios, y la trompeta panilla, también, chicas. Por si quieres más, yo olvido a Ramón Rojo, allá está la cabina, el que quiere una foto, allá está Ramón Rojo, no se esconda, es como un chivo pichopadre. Esta es la patilla manía, patilla manía.